playa ay mi padre como parece que está en la playa ay cómo le va el mundo único que la riga es ese color canario que ese puto mi padre agarrar con la mano pues así así que como que está piteando en la playa mi padre no la suelte pues ay mi padre ya agarra el biberón solo mi padre ya es todo un hombre agárralo con la mano abre la manita pues así abre la manita ay mi padre ya estoy disfrutando en el malecón es eso padre ya ves que si puedes tú solo a ver otra vez échatelo en la boca échatelo en la boca papá no lo sueltes no la mano no échate el biberón así ponte a jugar con el biberón así con la mano así agarra ay mi padre parece que tengo un caguamón ahí ay mi papá 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 que estás en la playa por ahí en la playita del huerfanito queriendo pecar y pecado y pecado con su abuelo tatao ay mi padre papá pase conmigo a pecar no llegó la caña para de ahora y ahora viene para allá por miami con la caña vas a pecar tú porque está chiquita para ti te voy a dar una man chiquita para que tú peques espérate ay y